bienvenidos a un nuevo video seguramente te has comprado o si piensas comprarte un monitor panoramico presta atencion porque esto te interesa, yo llevo varias semanas con este que es de gama de entrada un gama baja con resolucion 2560 x 1080 marca lg de 29 pulgadas pantalla ips y es de lo mejor que puedes encontrar por debajo de 200 euros, dejare enlace al resto de especificaciones y es que si tu pc no tiene una grafica muy potente como yo que lo uso en una mini pc con grafica integrada pues no veo necesario comprar un monitor ultra wide 4k con una tasa de refresco de 144hz para luego no sacarle provecho, el caso es que si el monitor es de los llamados ultra panoramicos sea de gama alta o baja da igual vas a tener un problema y es que los videos que estan a 16 novenos o 4 tercios tendras unas bonitas franjas negras a un lado y a otro normalmente estamos acostumbrados a ver las rayas arriba y abajo en los panoramicos suelen aparecer a los lados en películas y videos de 21 o menos va de lujo pero que hacemos con los formatos de videos digamos mas cuadrados bueno pues antes de nada quiero advertir que no hay una formula milagrosa es decir o estiramos la imagen hasta tapar los huecos o recortamos la imagen para que cuadre en este formato de pantalla yo voy a optar por estirar la imagen que se vera algo deformada pero creo que en el caso que estes viendo una película es mejor estirar la imagen que perderse una parte de esa imagen que puede ser relevante para seguir el desarrollo de la película habría que diferenciar básicamente dos escenarios uno seria los videos que vemos a través de internet ya sea a través de youtube facebook etc y el otro escenario seria los videos que vemos a través de un archivo de video que hemos grabado nosotros o hemos descargado de algun sitio y lo abrimos usando un reproductor multimedia en nuestro sistema windows para los videos que vemos en páginas web yo he usado el navegador chrome para luego poder instalar una extensión que se llama ultra withy five no se si se pronuncia así de todas formas aquí veis el nombre que está en la web store de extensiones del navegador chrome así que la instalamos y desde el simbolo del puzzle accedemos a todas las extensiones del navegador aquí aparece una alerta que dice que es incompatible con la aceleración de hardware si te da problemas para ver los videos copiamos esta ruta y la pegamos en otra ventana del navegador y aquí en esta ventana marcamos opengl o drd9 pero yo realmente lo dejo tal y como está sin tocar nada porque los videos se ven bien así que si algo te va bien déjalo como está podría hacer un video tocando los ajustes pero por defecto esta extensión ya funciona tal y como quiero que funcione sin tocar parametros y es que fijaos que aquí aparecen los distintos formatos de pantalla 18 novenos 16 novenos asociados a una letra del teclado esta letra se puede modificar o crear nuevas funciones pero yo no he tocado nada lo he dejado así así que entrando en una página web que tenga un video en 16 novenos lo pones a pantalla completa y simplemente pulsa la tecla d del teclado o s si quieres volver a dejarlo como estaba si no quieres llenar totalmente la franja negra para no deformar mucho la imagen pulsa z y esta extensión funciona en youtube y todas las páginas web que he probado si lo que quieres es ver a pantalla completa los archivos de video que tengas en el almacenamiento de tu pc descargamos vlc media player y lo instalamos abrimos el video pulsando en abrir con y elijo vlc entro en la opcion video luego proporcion y elijo 235 aquí ya se ve la imagen mas ancha pero para que ocupe totalmente la pantalla pulso en pantalla completa y listo eso si tenemos que abrir siempre los videos con vlc bueno pues espero que haya servido estos consejos muy faciles de seguir si es asi pulsa like nos vemos en el proximo video